Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy gusto a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a... El castillo de los animatrónicos! Antes que nada, quiero una metita de 1000 likes para más episodios de esta miniserie. A ver, es una miniserie que estoy haciendo muy random, pero que os gusta y eso me alegra un montón. Así que ahora mismo vais al botón de like ahí abajo, voy a esperar, ¿vale? Y le dais un like mientras os canto la canción del animatrónico. Soy un animatrónico y tú le das a like. Soy un animatrónico y tú le das a like. Dale a like animatrónico, dale a like animatrónico. Vale, ya le has dado like, ¿vale? Pues ahora te pasas por mi Twitter y te pasas por mi Instagram que están en la descripción y también los dejaré en comentarios fijados, ¿vale? Así no os lo perderéis y os lo agradecería un montón que os pasaréis. Ahí pongo chorradas, hago directos y mierdas de esas que tanto molan. Ahora que están de moda los directos, pues ahí hago directitos de Instagram todo guapos, ¿vale? Pero bueno, yo los hago y soy feliz. Dicho esto, ¿vale? Estamos en este castillo tan hermoso que de hecho voy a recargar. Que me pasen las manos, tío. No sé. Bueno, rayadas del Minecraft. Vale, hay animatrónicos aquí abajo. He visto algunos por aquí. Animatrónicos. Vale, voy a bajar por aquí. Uf, chaval, qué hostia me he metido. Me acaban a manzanita antes que nada. ¿Dónde estáis, amigos? ¡Hombre! Señores animatrónicos. ¿Qué pasa? He vuelto. Soy Zeta Gamer. Me odian. Los animatrónicos ahí ya me odian, chaval. No me pueden ni ver. Ostras, pero que hay uno. Vamos. Tomar por saco. Vale, la primera. Echa en la carita. Un headshot rico. A ver, chica. A ver, a ver. Uy, pensé que subía, ¿eh? Por un momento he pensado que subía y me destrozaba la vida. Vale, a ver, un segundo. Ahí vamos. Perfecto. Vale. Ahí estamos. Madre mía. No seré yo aquí el mejor, ¿no? Del mundo. ¿A qué? Pero no le he matado, ¿no? Oh, sí. Estoy... Uf, 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 uf. ¿Le he matado? Uy, no debería haber bajado aquí. La he liado. La he liado. Que da gusto. No debería haber bajado aquí. Vale, una araña. Vamos a matarla bien. ¿Por qué no? Ya que está. Bueno, no la he matado. Pero yo soy feliz. Vale, creo que se puede subir. A ver, un segundo. Uh. Chaval. Vale, 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 vale. Esto lo tengo. Hay que irnos a... ¡Oh, lol! ¿Qué hacen nadando? A ver, a ver. Yo puedo ir por aquí. De hecho, aquí ahora se había un par de ellos. Que quiero reventarles el pecho, ¿vale? El pecho de animatrónico. A ver, ¿dónde estáis? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué sube tú? ¿Qué sube? ¡Oh! ¿Cómo ha subido ese? ¿Cómo ha subido? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rayada! ¡No! ¿Ha sido todo random eso, tío? Vale, no queda ninguno aquí. Parece ser que no. ¿Esta puerta? Vale, qué random. Vale, vale, vamos a investigar. Aquí está puesta. Pues no se puede acceder. ¿Por qué no se puede acceder al castillo? ¡Qué rayada, tronco! Vale, este arma me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. A ver, vamos a avanzar. Pues tocará jugársela. Ahí abajo. Porque no veo ninguno más por aquí. Así. ¿Cómo cruzo? ¿Qué? ¿Cómo cruzo yo ahora? Pues nada, vamos a reventar a estos. Y luego buscamos la manera de cruzar. Porque la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, es imposible cruzar ahora mismo. O sea, sí se puede cruzar, pero me tiro al agua. Supongo que de lado de allí hay animatrónico. Está bien. Vamos a terminar con estos. Vale. Se están adueñando del castillo. ¿Cómo puedo? Hombre, siempre puedo hacer una cosa. Esto no lo tenía yo planeado. Pero lo vamos a hacer aquí en un momentito. Vamos a hacer un puente de madera. Que siempre... Oye, pues siempre entra bien un puente de madera. No para qué engañarnos. Perfecto. Ahí vamos. Llevamos maderita rica. Nos hacemos un puentecito. Que también estaría bastante bien hacerlo. Ahí todo guapo. ¿Con 12 me llegará? Juraría que no. Pero ahora lo comprobamos. A ver. Uno, dos... Sí, sí que llega. Sí que llega. Perfecto. Vale. Vamos. Igual aquí me he venido arriba, ¿eh? Igual me he venido yo arriba y no llega. No pasa nada porque venimos por aquí, pillamos un poco más de madera y ya está solucionado, amigo. Eh, esa araña no la he matado. Pues la voy a matar, tío. Qué narices. Ven aquí. Sí, está. Está muy buqueada, ¿no? Ahí está. Perfecto. Vale. Con esto sí que ya llegamos y cruzamos al otro lado del castillo. A ver qué nos encontramos. ¿Habrá muchos animatrónicos? ¿No habrá animatrónicos? De hecho, debería subirme a un árbol antes de meterme por ahí. A ver. No veo nada. A simple vista no veo nada. Sí, oigo algo. Oigo algo. Vale, 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 vale. Estoy preparado, amigos. Estoy preparado para acabar con todos los... ¡Uy, sí hay, chaval! ¡Uy, sí hay! ¡Uy, sí hay! Hay uno allá arriba. Mira aquel. Eh. Eh, aquí suena algo. Tú, tú, tú. Ahora que aún suben, aún suben y me la lían, chaval. ¡Hala, hala! Aquí hay un montón, ¿eh? Están en esta parte del castillo. Vale, 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 vale. Voy a hacer así una barrida, ¿vale? Para a ver qué sucede aquí, amigos. Venga. ¡Uy, esta arma es muy potente, eh! Me gusta mucho. Así que hay que recargarla cada dos por tres. ¡Ojo! Ojo, se acumulan ahí. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Soy Zeta Gamer, el dueño de los animatrónicos. El kill animatrónicos. El killer de los animatrónicos. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Le he reventado a ese, eh. Mira, vamos a ir a por el Foxy, aquel que hay allá arriba. No suben, ¿no? Vale, el allí. A ver. ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Perfecto! Vale, 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 vale. Vale, chaval, ¿cuántos? ¡Freddy! ¿Qué pasa, majo? ¿Eh? ¿Te escondes? ¿Te escondes de mí, Freddy? Pues no te escondas de mí. Soy buena gente, ya lo sabes. Solo he venido a darte amor. Saltamos de árbol en árbol. Soy Tarzan, chaval. Me llamaban Tarzan. Zetán de los monos. Vale. Vale, 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 vale. Muerto. Ahí hay un boni. Por aquí tenemos a un paya... ¡Uh! Las malditas marionetas no me molan nada, eh. Vale, vale, aquí hay otra. ¡Uh, chaval! ¡Me está todo lleno! Sin cada rincón que... Mira, hay uno estancado allí. Hay uno estancado ahí abajo. Vale. Vamos a por... A por... A por... A por... No, 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 no. ¿Me ha visto alguno? ¡Ah, qué es de día! ¡Que no se enteran! ¡Ja, ja! ¡Venga, mierdones! ¿Qué es de día, chavalín? Que aquí soy yo el puto amo. Madre mía. ¿Eh? Los he parado con la mente. Eso no lo hacéis vosotros, eh. Eso solo lo hace Zetangamer. Zetang de los monos, chaval. Aunque este se mueve. Ese no me... No me inspira confianza cuando se mueve. Hay algunos que se mueven, otros que no. Esto es súper random, tío. Vale, eh... A por los payasis. Correcto. Eh... Vale, 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 vale. Esto es seguro, ¿no? Sí, es seguro. Venga. Ah, el que estaba estancado. Voy a por el que estaba estancado. A ver, a ver. ¿Y el Golden Freddy este qué? ¿Qué demonios hace aquí? Vamos. Ahí estamos. Oye, estancado. ¿Dónde estás? Míralos. ¡Je, je! ¿Estáis estancados ahí abajo? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me tenéis miedo? Pero es normal que me tengáis miedo. Es lógico. ¿Soy quién soy, chaval? Vale. Pues yo creo que ya está... Ah, no, no. Me pasa ahí. Pensé que ya estaba todo limpio, pero no. Hay que limpiar el castillo de animatrónicos para que no molesten al rey. ¿No entiendes, chaval? Venga. Vamos. Uy, oíste Freddy. Se ha quedado ahí loco, ¿eh? Al verme. A ver, a ver, perfecto. Pues nada, oye. De puta madre. Si soy yo, chaval. ¿Por dónde voy pasando? Mira. Mira, mira. Loco. Loco. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si no había ninguno, ¿o qué dices? Pero qué falso, tío. Pero, lol. O sea, no entiendo qué acaba de pasar ahí. ¿Dónde había uno? Lol. Ha pegado una hostia ya. ¿Dónde está? Señora marioneta. Tú no. Mira, está allí. ¿Qué dices? Pero, 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 ¿de dónde han salido? Que ni los he visto. Me piro por aquí, me piro por aquí. Vamos, vamos, vamos. Pillo las cosas. Vamos. ¿Qué reventó me ha pegado, chaval? Os juro que no contaba yo con ello, ¿eh? Madre mía. No contaba yo con esta señorita. ¿Qué pasa? ¿Quieres morir ahora, no? Vale, 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 vale. No, si no hay ningún problema. Eh, toma. Por espabilado. Venga, ala, ya está. Y esto, Freddy, de aquí. No sé si se ha quedado ahí estancado, chaval. Vale, pues. Es que tengo miedo que me aparezca otra por aquí, ¿eh? Ay, mira, mira, ahí hay uno. A ver. A ver. Ahí estamos. Freddy, este. Perfecto. Y ya está. Y ya habríamos acabado con los animatrónicos. No veo ninguno más por aquí. No. No veo ninguno más. Así que nada. Espero que os haya gustado. Recordad que un like se agradece. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un abrazo. Un saludo. Ah, si hay uno ahí abajo. Eeeh. Pa, 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 pa. ¡Gracias!